El día de mañana estaremos participando en la fiesta de 15 años de Eliseta Angelita de la Cruz González. La misa se desarrollará a las 12 de mediodía en la parroquia La Purísima Concepción. Y de aquí nos vamos a ir al Salón Afinca donde nos va a estar esperando Grupo Prisionero de aquí de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Mi gente, pues bueno, sabemos que por la pandemia que estamos atravesando no va a poder asistir toda la familia. Así es que los que no puedan asistir les encargamos que nos dejen sus comentarios para mandarles un gran saludo en el video. Y pues claro, hacerle llegar las felicitaciones a través de este medio a Eliseta Angelita que mañana estará de mantenerles largos con toda su familia. Mi gente, pues también agradecer enormemente a la familia que nos recibió el día de ayer allá en Estación 500 en el municipio de Valles, San Luis Potosí. Y bueno, pues estuvimos celebrando la boda de mi buena amiga Adriana y el compadre Rígel Ángel. Pues bueno, amigos, les quiero mandar un saludo muy especial a la señora Reinalda Mendo Lárraga y a su señor esposo Eugenio Pérez Carvajal. La verdad que nos trataron bastante bien allá en Estación 500 el día de ayer. Y pues bueno, también agradecer enormemente a la señora Rosalía Hernández Bravo y al buen amigo Esteban Beltrán Torres por todas sus atenciones allá en Estación 500. Y mil gracias a toda la fanaticada de aquel lugar. Mi gente, pues recordarles, el evento va a ser mañana 21 de diciembre del 2020 a las 12 de mediodía, Parroquia La Purísima Concepción. Y aquí nos vamos al Salón La Finca. Entonces, mi gente, ya se la saben, déjenos los comentarios para Eliseta Angelita, ya que mañana estará de mantener largos. No saben que traigo sueño, porque anoche nosotros tocamos. Dicen que ando marihuana con los ojos colorados. No saben que traigo sueño, porque anoche nosotros tocamos. La marihuana tuvo un riquito y le pusieron un grifo chiquito. Marihuana tuvo un riquito y le pusieron un marihuanito. Ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos. Dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos. Dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Aguas, aguas, parientes. ¡Que te lleva el diablo! ¡Que te lleva el diablo! Sbig de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué te lleva el diablo! Gracias por ver el video.